Lecciones de la Biblia A continuación Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Hoy con el tema, la necesidad de un velo. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Hemos visto en la Epístola de Hebreos la gran cantidad de veces que se habla del velo, del velo, del velo. Bueno, hay que entender qué es lo del velo. Velo es una cortina. En el santuario terrenal había varias cortinas y velos. La primera era la cortina que separaba al atrio del resto del pueblo. La segunda era la cortina que separaba el lugar santo del atrio. Y a la que se está refiriendo, Pablo, muchas veces en Hebreos, yo creo que es el autor del libro, es el velo que separa el lugar santísimo del lugar santo. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? En el lugar santo entra todos los días el sacerdote y dos veces al día mata un cordero y lleva hasta ese lugar la sangre, la asperja, y hasta ahí podía entrar todos los días hasta el lugar santo. Pero el lugar santísimo, como ya lo hemos explicado, entraba una sola vez al año. Allá estaba el arca, la gloria de Dios, y si se le ocurría al sacerdote entrar cuando no era tiempo, moría. Ese velo que separa el santo del santísimo lo cubría y lo protegía al sacerdote de que la gloria de Dios no lo eliminara, porque no era tiempo de entrar sino en el día de expiación. Ese velo era un velo de protección. Cristo está representado en ese velo. Él es nuestra protección. ¿Qué tipo de protección? Miren varias. Es protección física. El ángel guardia mi vida. Somos protegidos por los ángeles. Gracias a Dios salimos sin orar y sin hacer culto con el Señor. Y ahí va mi ángel cuidándome. Descuidados muchas veces a ir a hacer cosas malas. Además, óyeme, qué paciencia la de Dios con nosotros. Protección física. Protección emocional. Me confieso, perdona mis pecados, me abraza y me dice, tú eres mi hijo amado, yo te quiero y levanto tus emociones. Protección espiritual. Vea, yo soy tu alimento de cada día. Ven y come el pan de la palabra de Dios. Ven y come mi carne. Yo quiero ser esa fuerza espiritual para que puedas vencer en tus pecados. El problema es que el pollito se sale de las alas de la gallina. Oh, Jerusalén, como quise juntarte debajo de mis alas. Jesús no puede ser mi protección si yo no quiero, si no me pongo en su espacio, si no me pongo en su ambiente. Cada día somos invitados a estar en el espacio de Jesús. El templo es su espacio. El sábado es un espacio santo. El momento en que te sientas en tu casa es un espacio para estar con Él. Cuando voy a trabajar, hago las cosas bien y a servir a los demás y a transmitirles a Cristo, ese es otro espacio santo. Mantengámonos en el espacio de Jesús. Él es mi velo protector. Él me protege de todas circunstancias. Pero Él no podrá hacerlo si no me refugio en Él. Señor, ayúdanos a refugiarnos en Jesús cada momento y cada día de nuestra vida. En su nombre bendito. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén. 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 Amén.